Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro Y aprenderé a rezar para lograrlo Yo quiero que te sientas tan inútil Como un vaso sin whisky entre las manos Y que sientas en tu pecho el corazón Como si fuera el de otro y te doliera Yo te deseo la muerte donde tú estés Y aprenderé a rezar para lograrlo Música Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro Música Y aprenderé a rezar para lograrlo Música Yo quiero que te asomes a cada hora Música Como un preso aferrado a su ventana Música 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 El único paisaje de tus ojos Música Yo te deseo la muerte donde tú estés Música Por Dios que aprenderé a rezar Para lograrlo Música 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 Gracias por ver el video.